Bailando así, pidiendo más y más, cada vez sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llego el tiempo de los dos No te olvides de querer, no entiendes lo que me gusta a mí Clarice a ver, lo que soy tú y yo sé lo que tú Animo y asmo directo, demonismo, sentimiento, viviéndonos el momento Una y otra vez, tú eres el cielo, yo soy fuego, no vete y se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más Agregando así, pidiendo más y tan Abrázame fuerte, dale no me suelte, llego el tiempo de los dos No te olvides de querer, no entiendes lo que tú No te olvides de querer, no entiendes lo que te controlиса No te olvides de querer, no entiendes lo que me gusta a mí Que te quiero por todos lados, del mundo está muerto Desatamos bañando, seguimos cuando Agregiendo siempre, nos pare, ay, 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 si te quedo No haría el reír de una hora en la noche A ver el cielo, yo no soy fuego A ver que encima en la mañana Solo somos tú y yo Muyamos aquí pidiendo más y más Que aquí viendo que soy nadie Abrazame fuerte, nadie no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo cantando así pidiendo más y más caló consiguiendo que soy para ti ahora sabes suerte, parame con suerte que estoy haciendo de nosotros aunque ayer es suma que el cuadro se peste caliente suma que así te la sede muérvelo, muérvelo suma que el cuadro se peste caliente suma que así te la sede ¡Sí! ¡Guáralo! ¡Guáralo! Que no te crees, sonidos dicen que quieres de mí Caricia, ¿qué? Por la cabeza, no vuelve, no arrepentí Al ritmo y al movimiento, levantemos sentimientos Viviéndonos en donde funda y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, viviendo más y más Cada uno, siguiendo que soy para ti Abrazarte fuerte, dale no me suerte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, viviendo más y más Cada uno, siguiendo que soy para ti Abrazarte fuerte, dale no me suerte ¡Sí! ¡Guáralo! 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 ¡Guáral Irina, te invito a rejoindre la escena, s'il te plait. Valentin, creo que tú quieres decir un poco. Tu vienes a montar el seco. Irina, te invito a nos envío a la próxima. Gracias a lo que tú nos dijiste sabía que podíamos hacer una danza. Y te agradecemos por todas estas años. Gracias. Un aplauso más fuerte.